¿Cómo están de la tormenta? ¿Todo bien? ¿Todavía está lloviendo por ahí? ¿Está bien con la tormenta? ¿O tenemos problemitas con la lluvia? Aquí estaba cayendo súper fuerte la tormenta. Estaba bien fuerte. ¿Verdad? ¿Pero todos estamos bien? Todo bien. Eso es lo importante. Hola a todos. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu día hoy? ¿Cómo estuvo el trabajo ahora? Vaya. Miren, les voy a compartir la pantalla y les voy a explicar cómo va a estar. Permítanme ahorita les comparto. Ok. 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 So, today we're going to start a new section of your level. Por ejemplo, ahora vamos a aprender contenido nuevo y nos vamos a pasar a una nueva sección de la que ya habíamos estado estudiando los días anteriores. El día anterior y el anterior de ayer habíamos estado concentrados en la sección 1. Entonces, haciendo una recapitulación de lo que habíamos aprendido, estuvimos practicando en la sección 1. Habían cuatro actividades evaluadas obligatorias que se tenían que completar. Entonces, estaba esta, que es la que hicimos juntos. Estaba esta, que también la hicimos juntos anoche. Y quedaba pendiente una tercera, que es esta, que en la cual ustedes tenían que ir ordenando o seleccionando el orden de las palabras para formar oraciones. Vamos a hacer un recuento de cómo eran las respuestas correctas para que ustedes vayan viendo que en efecto son las que ustedes tienen y puedan pasar al siguiente ejercicio. La primera oración es, do you exercise every day? La segunda, por acá creo que les puedo, les puedo mostrar cómo quedan las oraciones completas. Aquí está. La segunda. What time do you eat lunch? Tercera. Does this class start at 8 o'clock? Esa creo que generó un poquito de problema, sobre todo por el uso de este símbolo, que el sistema no se los reconocía a algunos. Pero si todavía tienen ese problema, solo copien la palabra y la pegan en la respuesta. No la escriban con su tilde del teclado porque creo que ese es el problema que les genera en la plataforma. La siguiente oración es, when do you study English? Y la última es, acá está, do you and your friends play sports on weekends? Así era el orden de cómo teníamos que tener cada una de las preguntas. Y ya con esto podíamos pasar a la última actividad, que consistía en dar lectura a la conversación que dramatizamos anoche, en la que nos ayudó Alexandra. Y hicimos la práctica con tres, bueno, con cuatro personas, si no recuerdo mal. Permítanme. Permítanme. Disculpen que me iba a ahogar, pero no me podía ahogar sin terminar de explicarles cómo tenía que quedar esta actividad. Entonces teníamos que leer estas conversaciones y teníamos que determinar el orden de las actividades que se desarrollaban. Entonces el orden que tenían que tienen que tener es, para el caso de esta conversación es tres, cuatro, cinco, uno y dos, que sería three, four, five, one and two. Y luego, para la última conversación, el orden sería three, two, five, one, four. Y con eso estamos solventes con la sección uno. Ya el sistema los traslada a la sección dos, que es la que vamos a estudiar en esta sesión. La sección dos, a diferencia de la primera, solamente tiene tres actividades evaluadas obligatorias. Tiene videos, tiene lecturas que deben de escuchar, pero de las actividades evaluadas son tres. Entonces, para los que no han hecho estas actividades, ahorita si gustan, ténganlo abierto y lo podemos ir a hacer juntos. ¿Por qué? Porque para mañana en la noche, más tardar, tiene que estar terminada la sección uno, que dejamos terminada ayer, y las tres actividades de la sección dos, que es lo que vamos a hacer ahora. En la sección dos, vamos a aprender un nuevo vocabulario. Y el nuevo vocabulario, acá está. Nuevo contenido. Vocabulario aplicable para las partes de una casa o para las partes de un apartamento. Aquí hay un par de videos que les sugiero que puedan ver y que puedan escuchar. Por el momento, solo vamos a hacer uso de la imagen que nos muestra el video. Luego, entonces, vamos a decir, vamos a practicar la pronunciación de las partes de una casa. La voy a ir explicando y luego hacemos una práctica todos de la pronunciación, ¿les parece? En este caso, tenemos dos opciones. La casa tiene un piso o tiene dos. He visto hasta casas en internet que dicen que tienen tres pisos. Entonces, para poder expresar que un edificio o una casa tiene uno, dos, tres pisos, lo que tenemos que hacer es tener clara la palabra floor. Y antes de floor, solo le agregamos el número del piso. ¿Se acuerdan en el nivel uno cuando aprendieron los números? ¿Se acuerdan de los números ordinales? Por ejemplo, first, second, third, fourth. ¿Nos acordamos de esos números? Sí, es. Ah, vale. Chivo. Entonces, tenemos que ir haciendo uso de ellos. First floor, second floor, third floor. Lo que no estaría correcto es que dijéramos, por decir, un primer piso, one floor, two floor. Eso sería lo incorrecto. Tenemos que hacer uso de este otro denominación de números, que serían los ordinales. First floor, second floor, third floor, fourth floor, dependiendo de la cantidad que exista. Y eso es aplicable para una oficina, para una casa, para un apartamento, lo que tenga más de un piso. Entonces, eso es lo primerito. Luego, tenemos que identificar. Vaya, usualmente las casas tienen espacios designados. En algunas casas compartimos el mismo espacio de la sala, es el mismo espacio del comedor, es el mismo espacio de la cocina. Pero, podríamos decir, dentro del mismo cuarto, en este espacio, es para el comedor. En este espacio es para la sala. Entonces, no es necesario tener un cuarto designado para cada cosa. Es importante saber cómo se le llama a cada espacito dentro de un mismo espacio. Y esto, una vez más, aplica para oficinas, no solo para casa. Hay algunas oficinas en donde hay una cocina, por ejemplo. O hay donde está el microondas para ir a calentar la comida. Hay baño. Entonces, lo que aprendamos nos va a servir para el trabajo y para su casa. Empecemos. La sala. La sala es living room. Me van ayudando con la pronunciación. Living room. Living room. Living room. Living room. Gracias. La siguiente, el siguiente espacio es la sala. La sala de estar, sala, como nosotros le llamemos. Es dining room. No es la sala, es el comedor. Les estaba probando a ver si estamos despiertos todos. Es dining room. Dining room. Dining room. Correcto. Es dining room. No es dining room. Correcto. No estaría correcto si decimos, si pronunciamos la i como i. Dining. No. Es justo como ustedes lo están diciendo. Dining room. Dining room. Dining room. Excelente. Luego la cocina. La cocina es el entendido de donde cocinamos, ¿verdad? Sería kitchen. 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 Muy bien. Me gusta un montón cómo pronuncian la T y la CH en medio. Eso es bien importante. Kitchen. Kitchen. Luego está el espacio donde tenemos una lavadora, donde tenemos una pila, por ejemplo, donde lavamos, o donde tenemos un paraplanchar. Ese es el laundry room. Laundry room. Laundry room. Laundry room. Excelente. Excelente. Ahora, puede ser que en la casa hayan gradas. O puede ser que en la oficina o en la escuela donde trabajo o donde yo trabaje hayan gradas. Gradas es stairs. 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 Los felicito porque uno usualmente dice stairs, pero ustedes lo están haciendo exigente. No la pronuncian, ¿es? Stairs. 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 Y luego, creo que hay un... Gracias, gracias. Luego está el patio. Patio, si lo tenemos enfrente, lo tenemos atrás, pero si hay un espacio para un patio, es yard. 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 Correcto, con la D al final. Yard. 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 Excelente, gracias. Ahora, puede que hay un espacio para parquear un carro o una moto. Puede que no tengamos parqueado carro ni moto o que sí tengamos, pero si el espacio está, es garage. Que es lo que uno dice en español, garage. 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 Es la tercera, uno la llama así. Ahora, hay otros espacios que son, por ejemplo, el cuarto. Cuarto, cuarto, donde tenemos la cama o donde tenemos una hamaca, pero donde descansamos, donde pasamos la noche, por ejemplo. En ese caso es bedroom. 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 Eso es si es en singular. Si es en plural, si vamos a decir más de un cuarto, es con ese al final. Bedrooms. Bedroom. 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 Correcto. Ahora, dentro del cuarto puede ser que exista un closet. Es un armario donde tenemos la ropa colgada. Ahí ya lo decimos en español. Closet. 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 Gracias. Luego está el baño. Baño donde tenemos el inodoro, donde nos bañamos. Closet. Es bathroom. Closet. 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 Esa palabra es bien difícil de pronunciar, pero la verdad es que lo pronuncian bastante bien. Me alegra mucho. Luego, puede ser que entre el baño y mi cuarto haya un pasillo donde yo tenga que caminar, por ejemplo. O si usted es en su oficina o en su escuela o en el espacio donde esté, hay un pasillo. Pero, entonces, eso es whole. 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 Correcto. Entonces, vamos a hacer un recuento de otra vez la pronunciación de todo. Living room. Living room. Living room. Living room. Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Kitchen. Sir. 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 Bedroom Bathroom Hall Y el más difícil Closet Gracias Vaya Ahora Hay otra opción Los apartamentos Creo que en el país no son tan comunes Hasta hace pocos que se están haciendo Bastante comunes Pero si ustedes notan Son los mismos espacios Que en una casa Solamente que puede que sean más chiquitos Pero son los mismos Por ejemplo Existe el espacio del cuarto Bedroom Bedroom Existe el espacio de la sala O del comedor En este caso del comedor Dining room Dining room Dining room Living room Correcto Living room La sala Y la cocina Kitchen Kitchen Lo único adicional Es Por ejemplo Los que tienen elevadores O los ascensores Esto también es para las empresas Entonces Para un ascensor O un elevador Sería Elevator 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 Por ejemplo Si ustedes se suben A un ascensor Y les preguntan En inglés ¿A cuál piso va? Ustedes ya saben Que si van al piso Número Cuatro Ustedes le dicen To the fourth floor Si ustedes van al segundo piso Si ustedes van al segundo piso To the second floor Please Ok Vale Entonces Ahorita vamos a practicar ¿Quién me quiere contar? ¿Quién nos quiere compartir? ¿Cuáles? Por ejemplo Armemos oraciones Armemos oraciones De cómo está integrada Nuestra casa Por ejemplo No tiene que ser Necesariamente Cómo está integrada Es a defecto De ejemplos Vamos a hacer Breakout rules Los vamos a ordenar En grupos Para que podamos Practicar Las indicaciones Son las siguientes Tenemos que hacer uso De las De la forma De las oraciones Que aprendimos Ayer Y antier Es decir Afirmaciones I have Two bedrooms In my house Por ejemplo O My mother O She does Y completar La oración She has Two closets Por ejemplo O Hacerlo en pregunta Que yo le pregunte Juan Do you have a kitchen At your house? O que yo le pregunte Alejandra O Alexandra Do you have a garage At your house? Y practicamos La respuesta Yes I do No I don't Yes I have a garage At my home No I don't have A kitchen At my home Eso es Lo que tenemos Que practicar Lo que ya habíamos Estado aprendiendo Esta semana Ahora aplicando Las partes De la casa ¿Hay alguna pregunta Con las indicaciones? No Bye Entonces Ahorita vamos A Hacer los Breakout Rules Yo voy a estar Cambiándome Entre uno y otro Para estar Escuchando Y si hay algo Que puedo sugerir Y si no Me uno A la conversación Ahorita ya van a ir Siendo trasladados A los A los Breakout Rooms No Gracias Hi everybody Pueden comenzar si gustan No tengan pena Yo aquí solo estoy escuchando Hi My house My house have Fries Flores Vaya, ahí está todo bien Alexandra, solo una sugerencia Cuando decimos My house, ¿estamos hablando de qué Pronombre? No, estaríamos Hablando del pronombre It Sí, sí, sí Yo estaba con los sujetos Entonces Como estamos hablando de it ¿Qué tenemos que cambiar? It's our house Quiero ver My house It's our My house It's Fries Fries Flores No Ahí Tenemos dos opciones Por ejemplo Usted puede decir My house Y no tiene que decir It Porque serían dos opciones O dice It O dice My house Las dos serían las mismas Luego tiene que decir el verbo El verbo Usted ya lo estaba diciendo bien Que es el verbo tener Pero como está con el paquetito De she He O it Y have Es un verbo irregular It has My house Has Ok 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 My house Has My house Has Fresh Floors My house Has One Floor O my house Has A first floor Correcto Excelente Gracias Teresa ¿Qué pregunta nos quiere hacer? O Misael ¿Qué pregunta nos quieren hacer? Tiene que hacer pregunta ¿Perdón? Tiene que hacer pregunta No, no Puede ser una afirmación Ok Ya Permítame Pues si Teresa ya tiene una Si gusta Compártanosla Y vamos incorporándonos In my house Has Ajá And three Bathroom Excelente Solo agrégale la S Al final de Bathrooms Porque como está Lo que tiene más de uno Entonces ¿Verdad? Excelente Gracias Great I have three bedrooms In the second floor Excelente Excelente Vaya Si gustan Quiero ver si hay más integrantes Ah, sí Aquí está Verónica Y Mayra Mayra y Verónica ¿Qué nos cuentan? ¿Qué nos quieren preguntar? ¿O qué quieren decirnos? Voy a hacer el intento Porque Buenas noches Yo soy Mayra Porque yo no inicié el curso Desde El módulo uno Entonces Ando un poquito perdida Pero voy a hacer el intento Hagámoslo juntos No se preocupen Yo he hecho mi oración Y He hecho el que dice My house Has A kitchen O My house My house Has A closet No sé si faltaría algo acá Agregándole a la Solo quiero A la hora Disculpe Solo quiero confirmar Dijo My house Has A kitchen O dijo One kitchen Ah One kitchen A kitchen Y antes de kitchen ¿Cuál fue la palabra que utilizó? House Ah ok Va Entonces Lo único que le sugeriría La verdad está Excelente la oración Lo único que le sugeriría Es que Especifique que tiene una Por ejemplo My house Has One kitchen My house Has One Kitchen Sí One Perfecto Lleva T S al final No Porque si quisiera decir que tiene más de una Ahí sí ya lo cambiamos a plural My house Has Two Kitchens Kitchens Ah ok Ajá Excelente Y Verónica nos quiere compartir algo Eh Sí No sé si estará Pero yo Le voy a hacer esta pregunta afirmativa Sería Do you like Kitchen Disculpe que se me cortó a mí el internet ¿Me puede repetir la pregunta por favor? Sí Eh Do you like Chicken Su pregunta es Do you like chicken Sí Sí Se me cortó también a mí la Ah ok La La estructura de la oración Está bien hecha ¿Por qué? Porque está utilizando El auxiliar Do Lo está adecuando al pronombre You Y luego está usando el complemento Luego está usando el verbo Like Y luego está usando el complemento La estructura gramaticalmente Está bien hecha Verónica Si gustan Pueden seguir practicando Váyanse Intercambiando entre ustedes Me voy a pasar a otro Room Con sus compañeros Gracias Ok Manuel Lo veo por aquí ¿Qué le pasó a su breakout room? ¿O se va incorporando? Lo voy a incorporar a un breakout room Estamos haciendo ejercicios Con sus compañeros Good night Good evening Good evening Good evening And Cuéntenme ¿Cuáles eran las oraciones Que están practicando? And In my house We have five Bedrooms And in the family's house We have two floors Excelente Gracias Katia And the question Do you have For example Do you have A garage In your house The part Of the house Yes Yes I have Excelente Ahí Katia Usted le puede responder A Juan Otra opción Para contestarle es Yes I do Porque él Usted Él está utilizando El auxiliar Do Para la pregunta Do you have Usted le puede decir Yes I do Y si lo quiere hacer Más largo Yes I do have A garage At my home Tiene esas otras Opciones También Ok Same Taser A ustedes Sarai Y Diego I have Yards At home Excelente How many Yards Do you have Do you have Two living rooms At home Disculpe Sarai Su pregunta Fue Do you have A living room At your home Si Que le respondería Diego Do you have A living room At your home Yes I have A living room At home Y cuál Y cuál es La otra opción Para responder Que acabamos De hablar Con Katia Ocupémosla Para su caso También Eh Yes I do Yes I do Correcto Super Bien Y luego Pedro Pedro Que nos cuenta Que pregunta Tenía pensada O que afirmación In my case I don't have Backyard And My kitchen Is small And I have Four Bedroom Lo felicito A todos Me siento Bien contenta Súper bien Las oraciones Y las preguntas Sigue practicando Me voy a cambiar A otro Break room Yo voy a venir Vicky Tenés cuidado No debes Estar Dormir Hello Ajá Soy mute Estábamos haciendo Las preguntas Estaban trayendo El café ¿Verdad? Les voy a conocer Vaya Cuéntenme ¿Qué es lo que Tenían preparado? Por ejemplo Hice una pregunta Bueno Nos hicimos La pregunta Por ejemplo La de Si Does the house Have a yard? Repítame la pregunta Por favor Does the house Have a yard? Lo felicito Está bien Está bien Conjugado Porque La modificación La está haciendo En el do Para decir Does Y luego El verbo Lo está dejando Tal cual Does the house Have a yard? Muy bien Muy bien Hecha ¿Cuál sería La respuesta Que usted le daría Mayra Si le está Haciendo a usted La pregunta Como fuera Pregunto Le pregunta si la casa Tiene patio Entonces sería Entonces sería Yes 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 I am Ahí Acordémonos Lo que le puede servir A Mayra O a todos Para contestar Es Fijémonos Que pronombre Que pronombre El de la pregunta Sería Si es The house El pronombre Sería It Porque estamos Hablando de una Cosa ¿Verdad? Entonces Y si estamos Hablando del Paquetito De He She It Dijimos Que ahí Tenemos que Modificar Y no usar Do Sino que usar Does Entonces Ya con ese análisis Su respuesta Puede ser Yes It Does O No It Doesn't Por ejemplo Sería Ajá No sé si eso Esa parte De cómo formular Esas respuestas Queda clara Si no Podemos dar Otro ejemplo El objetivo Es que quede claro Y podríamos decir Este Para darle respuesta Yes My house Has Yara Excelente Es otra opción De decirlo Esa es una Una oración Como más Completa La opción Que yo les estaba Planteando Era utilizando Solamente La auxiliar Pero ambas Son válidas En el caso Del No No Identifiqué Si Fernando O Kevin Fue el que planteó Esa opción Pero En el caso Que ellos Estaban planteando Ahí sí Se hizo La modificación Al verbo Tener Has ¿Por qué? Porque no estaban Utilizando El auxiliar Do Das Entonces Muy bien Hecho Esa Esa oración Tienen Alguna Otra Alguna Otra Algún Otra Ejemplo Si gustan ¿Qué le respondería a usted Fernando? Le está preguntando Si tiene cocina En su casa Ok Yes My house Has a kitchen Súper bien Sigan practicando Me voy a cambiar A otro Breakout Gracias ¿Qué le pasó Alexandra? Está en mute No la puedo escuchar Hola Me sacó Del room Sí Estaba en la sala Y se me desconectó No sé Que le Estábamos Escribiendo Y se me desconectó Ahorita lo voy A incorporar Ahorita voy Ok Ay Aquí acabo de estar Con usted ¿Verdad? Me voy a cambiar Al de sus compañeros Disculpen Disculpen No hay problema Sí De De Miss Ya que está ahí ¿Cómo se dice Chinero? Tengo Tengo curiosidad Tengo curiosidad De eso Pero el chinero Es donde cuelga ropa O donde pone Donde está como La televisión La juguetera Juguetera Creo que sería Juguetera Sería la palabra O sea Donde pone Por ejemplo La tele Es un módulo Como en la sala Ajá Cabal Ah Vaya Les voy a compartir Por aquí está Los diferentes nombres De las cosas Que tienen en la casa Díganme si pueden ver La pantalla Creo que sí ¿Verdad? Ya Vaya Aquí está Miren Aquí están Los diferentes Muebles Que tienen En la casa Ajá Por aquí Pueden ubicar Al que ustedes Están refiriendo O Otros que están Incorporados En la cocina En la sala En el cuarto Se los voy a dejar Por acá Igual Esto lo tienen En la plataforma Acá Está en medio Aquí se lo dejo Ok ¿Qué pregunta Era la que estaban Formulando O qué oraciones Son las que estaban Formulando Cuéntenme Por ejemplo Teacher In my house In the middle Of my house I have The kitchen And the dining room Too Excelente Excelente Gerson ¿Usted Qué nos cuenta? ¿Qué nos pregunta? ¿O qué nos cuenta? In my house I have Two Bedroom And One kitchen Super Súper Solo Les sugiero Acentuar la S Porque está hablando De dos cuartos Entonces Es Bedrooms Ok Gracias A usted Delmiss ¿Qué nos cuenta usted? ¿Qué nos quiere preguntar? My house I have Four Bedrooms One chicken On jar One living room And One dining room Excelente Solo hacer la misma sugerencia Que hablábamos con Gerson Si es en plural La cantidad de cuartos Sería Bedrooms Con la S Al final Y con lo de Con lo de La palabra Cocina Hay veces La podemos Confundir Con otra Que se parece Que es como Chicken Pero es al revés Cocina Kitchen Perfecto Thank you Maribel Maribel ¿Qué nos cuenta? Usted por ejemplo En su casa O en su lugar de trabajo O en general ¿Qué nos puede contar? La casa Garage ¿Cómo sería? My house House Correcto Garage Chicken Star Para los cuartos ¿Cuál sería la primera palabra? La que se le coloca antes Ah Lo del Lo del numeral ¿O a qué se refiere? Ajá La cantidad De cuartos Porque no sería Solamente Three Usted quiere En español Dígame Lo que Lo que quisiera Tres cuartos Ah Hay Por ejemplo Three bedrooms No sé Perdón Sí Correcto Lo que pasa Que ella estaba Como con los pisos Que nos confundimos Que eran Primero Segundo Y tercer piso Ah Vaya Exacto Vaya Gracias Entonces La diferencia Con los números Es Si estamos hablando De los pisos Entonces sería First floor Second floor Third floor Pero si queremos Denotar Una cantidad De objetos O de espacios Entonces ahí serían Ya los números Normales Que conocemos One bedroom Two bedrooms Three bedrooms Ok Exacto Tíche Si quisiera decir Que mi primer cuarto Es la sala ¿Cómo se dice? O sea Usted Por ejemplo Si usted Entra Y lo primero Que ve Es la sala A eso se refiere Correcto Mire Usted puede armar Como una oración Más completa Bueno Tiene varias opciones Usted puede decir The first The first Space In my home Is the living room El primer O como el primer Espacio En mi casa Es la sala Fue Fue bueno Este Ponerlo aquí En el En el En el chat Sería The first The first Space Lo puede escribir Pero no sé Si todos Lo miran O solo Ustedes In my house Is A living room Me dicen Si lo pueden leer Porque no sé Si es para todos Si se lee Pero me imagino Que lo leen Todos Ah bueno Bueno Pero lo importante Es que lo vean Ustedes También Ronald ¿Qué nos cuenta? Hello Tisha Hi In my house Is First floor First floor And the first floor Is have Living room And kitchen Okay And the And the second floor Super Is And the second floor Is have Two bedrooms And One bathroom Excelente Ronald Mira Los felicito Y los felicito A todos Lo único Que le voy a sugerir Es Acuérdese Como usted está hablando De El piso O sea El nivel De su casa Eso sigue siendo Clasificado Como un objeto Entonces el pronombre Que va a utilizar Es It Y acuérdese Que Para el verbo Tener ¿Qué es lo que está diciendo? Esto tiene Tener Es un verbo irregular Que es Have Y También Acordémonos Que cuando está El paquetito De He She O It Que es este caso It El verbo Tiene que ser Modificado Para que diga Has Entonces Usted Lo único Que tendría Que modificar Es The first floor Has Tal cuestión Ok Ok Eso sería Teacher Una última duda ¿Corredor? Es Hole Como el pasillo También También se puede Utilizar Para corredor Gracias A ustedes Voy a Voy a salirme A los Al Al grupo general Ya lo veo Otro ratito ¿Qué le pasó Teresa? No le escucho Sorry Se me trabó La máquina Y me salí Bueno La reinicié Porque no me Deba hacer nada Y cuando quise Volver a integrarme Solo yo Aparecía En la llamada Ay no Estaba Ay no Miren Pero ya vienen Sus compañeros De regreso Vaya Miren Los felicito A todos De verdad Que estoy muy Contenta Porque las oraciones Que estaban Formando Las negaciones Las preguntas Estaban muy Bien hechas En este caso Les voy a Volver a Compartir La pantalla Porque Tenemos Que Les quiero Compartir Más bien Los ejercicios Que tenemos Que tener Completados En la sección Los En este caso Se parece Mucho A lo que Ustedes Acaban de Hacer En los Breakout Rooms As you Can see Here There are Some Sentences That you Need To Complete So The Sentences Are Very Similar To what You Just Did On The Breakout Rooms So For Example You Will Need To Use The Auxiliary Do Or The Auxiliary Does In Order For You To Complete The Sentence Ustedes Tienen Que Seleccionar Cómo Completar Esta Pregunta Acuérdense Que al Inicio De La Pregunta Va A Ser La Fórmula Do O Does Ahí Ya Tienen Eso Ganado Va Depender Del Pronombre Que Estén Utilizando Si Es He She It Va Ser Das Si Son De Los Demás Va Ser Do Entonces Por Ejemplo Acá Es Do You Espacio Para El Verbo Y El Verbo Como Es El Pronombre You We They Tiene Que Ir Normal Entonces Es Do You Live In An Apartment Siguiente Oración Por Ejemplo No I Don't Que Eran Las Negaciones Que Ustedes Estaban Haciendo I Live In A House Esa 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 Oración Las Tenemos Que Completar Para Que Podamos Ir Avanzando En La Plata Forma Luego Hay Alguna Pregunta De Cómo Completar O De Qué Se Trata Este Ejercicio No Verdad Es Bastante Similar Lo Que Estaban Haciendo Y Luego Aquí Adelante Hay Otro Ejercicio Les decía Que En Este Módulo O Más Bien En Esta Sección Solo Hay Tres Obligatorios El Que Acabo De Mencionar Este Es El Siguiente Para Este Fíjense Que Tenemos Que Aprender Un Nuevo Contenido Acá Está Nuevo Contenido Es Para Poder Hacer Oraciones En Afirmativo Así Como Las Oraciones En Afirmativo Que Hacíamos Eran I Live In San Salvador Decíamos Ayer Sujeto Verbo Complemento She Dances Merengue Decíamos También Esas Son Las Oraciones Más Normales En Afirmativo Que Hemos Aprendido Pero Hay Otras Opciones O Otras Palabritas Que Nos Van A Servir Para Poder Hacer Estas Mimas Oraciones En Afirmativo Y Son Las Palabras There Is There Are Son Estas Que Están Acá Escritas Les Voy A Mostrar Vámonos Para Atrás Aquí En La Plataforma Para Que Veamos A Dónde Está El Video Que Tenemos Que Ver Acá Está Miren La Lógica De Cómo Armar Esta Oración Es De Hecho Ustedes Ya Lo Estaban Haciendo En Las Casas Cuando Ustedes Decían En Mi Casa Hay Un Cuarto Hay Dos Cuartos Entonces Ahí Ustedes Pueden Hacer Uso De Estas Palabras La Lógica Es La Siguiente La Palabra There O sea T H E R Se Las Voy Escribir Acá En El Chat Tiene Que Ir Acompañada O There Is O There Are Dependiendo Si Estamos Hablando En Plural O En Singular Si Usted Quiere Decir Hay Tanta Cantidad De Cosas Y Es Más De Uno Usted Lo Hace En Plural There Are Por Ejemplo Alexandra En Su Lugar De Trabajo Que Es En Cantidad Lo Que Existe Por Ejemplo Que Usted Me Diga Telefóns El Que Perdón Telefóns Ok Ok Entonces Cuántos Hay Diecisiete O Veinte Dios Mío Vaya Entonces Hay Bastantes Entonces La Forma Como Podemos Armar Esta Oración Es There Are Seventeen Telefóns In My Office Teresa En Su Día Vía En Su Escuela En Su Trabajo Que Cosas Hay En Cantidad Pencil Water Vaya Un Pencil Entonces Digamos Que Usted Quiere Decir Que Hay Un Pencil En Su En Su Bolsón Entonces Usted Dice Como Solo Es Un Pencil ¿Cuál Voy A Utilizar? ¿Cómo Voy A Armar Esta Oración? There Is A Pencil O There Are A Pencil There Is Pencil Correcto Correcto Entonces Cuéntenme Más Cosas Que Hay En Su Día A Día Como Armemos Oraciones Practiquemos Cuéntenme There Are Passengers ¿Está ¿Está Pasajeros? Sí Elabóreme Más La oración Por ejemplo Que Por ejemplo En un Bus O Como Sería Como Vuelo Ah Usted Dice Como En Un Avión Ah Ok Entonces Usted Trabaja En Una Aerolínea Y Su Jefe O Su Compañero Le Pregunta Disculpe No me Apareció El Nombre ¿Con Quien Estoy Hablando Ahorita? Diego Vaya Diego Entonces Llega Su Compañero De Trabajo Y Le Dice Diego How Many Passengers Do you Have In This Flight Que Le Va A Contestar Usted Diego Si Hay 20 ¿Cuántos Pasajeros Caben Usualmente En Los Aviones Cuéntenos Más Menos Unas Bueno Depende Del Tamaño Pero Si Quizás Como Unas Cien Personas Entonces Cien Es One Hundred Entonces Yo Llego Diego So How Many Passengers Are In This Flight ¿Cómo Me Puede Contestar Usted Usando There Is There Are There Are Passengers One Hundred Al Revés Correcto Correcto Excelente Gracias Juan ¿Qué Cosas En su Día Día Nos Podemos Podemos Utilizar Para Esto Vaya Juan Y Gerson Ayúdenos Con Una Conversación No Una Conversación Larga Solamente Esto Que Hacemos De Hacer Con Diego O Juan Y Maribel Si Gustan O Los Que Se Quieran Incorporar No Es Necesariamente Los Que Estoy Mencionando Ok Maribel Maribel Are Computers In Your House Ahí Sería Al Revés Como Estamos Haciendo La Pregunta Sería Maribel Are There Computers In Your House Ah Ok Maribel Are There Computers In Your House Que Le Contesta Maribel Yes How Many Computers Do You Have Ahí Maribel Su Criterio Para La Es Si Hay Una O Si Hay Más De Una Eso Le Va A Servir Para Saber Si There Is Or There Are There Is Es Más De Una Verdad No No Perdón Perdón Es Al Revés Es Al Revés Sería There Are Three Computers Excelente Gracias Gracias Quién Más Me Ayuda Con Una Última Conversación Así Como Ellos Lo Acaban De Hacían Kevin Yo Sé Que Usted Está Queriendo Participar A Gerson Levantó La Mano Les Parece Kevin Y Gerson Yes Vaya Démosle Pues O ¿Quién Me Ayuda Quizás Yo Kevin Are There No Se Me Surre ¿Quién Dijo De Los Teléfonos Alexandra Para Ella Sería Are 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 How Money No No Perdón Are They How Telephones In The World Yes Are Our Telephone There Are Alexandra There Are Telephones Yes There Are Telephones I Use Incluso Puede Si La Cantidad Si Ahí Está Ya Perdón Perdón Adelante Gerson How How Many How Many Telephones And There Are So Many Telephones In The World Ahí Kevin Le Ay Alexandra Gracias Gracias Vaya Entonces En Esos Casos Las Oraciones Eran Afirmativas Pero Las Respuestas Pero Qué Pasa Si Hubieran Sido Negativas Por Ejemplo Si Correcto Correcto There Is No There Are No No There Are Any Acá En Esta Misma Imagen Acá Voy a Cerrar Esto En Esta Misma Imagen Están Las Opciones Para Lo Negativo There Are No There Are Any There Is No Por Ejemplo Si Siempre Herson Le Estuviera Preguntando Alexandra Are There Telephones In Your Office Y Digamos Que No No Hubiera Ninguno Entonces Alexandra Alexandra Le Diría No There Are No Phones In My Office No There Are Any Phones In My Office Por Ejemplo También Nos Estaba Mencionando Teresa Lo Teresa Nos Decía Lo Del Pencil ¿Verdad? Yes Entonces Si yo Le Dijera Ya No Es Un Pencil Es Un Borrador Un Eraser Teresa Is There Any Eraser In Your Backpack Usted Me Podría Responder No There Is No Eraser In My Backpack Ahí Entonces Ya Lo Estamos Cambiando A Una Negación Así Como Ustedes Responden No I Don't No I Do Not No She Doesn't Con El There Is There Are Es La Misma Lógica There Is No There Are No There Are Not Any Entonces Estas Son Otras Opciones Para Que Nosotros Podamos Armar Oraciones En Afirmativo Y En Negativo Queda Alguna Pregunta De Cómo Utilizamos Estas Palabras Para Las Oraciones No ¿Verdad? Es lo Que Ya Practicamos Incluso Con Las Casas Alguno Pudo Ver Uno De Los Dos Videos Que Hablábamos Anoche Porque En El Primero Creo Que Es En El De La Casa De Taylor Swift Ahí Se Hacía Uso Bastante De Estas Palabras O De Las Partes De La Casa Si Si Pueden Busquen Algún Video En Inglés Sobre Todo De Un Inglés En Donde Se Escuche Claro Y Ustedes Van A Ir Que Van A Ir Viendo Que Van Comprendiendo Las Palabras Que Van Utilizando Y Oraciones Completas No Solo Las Palabras Entonces En Este Caso Tenemos Que Completar Esta Actividad Con Las Oraciones Es Por Ejemplo I Have Some Chairs In The Kitchen Traducción O No Traducción Sino Opción Para Decir Lo Mismo Con There Is There Are There Are Some Chairs In The Kitchen Siguiente I Have A Stove In The Kitchen Uso Del There Is There Are There Is O La Contracción There Is A Stove In The Kitchen Entonces Acá Le Va A Servir Mucho Dos Cosas Si Es Afirmación O Si Es Negación Y La Cantidad De Cosas Para Saber Si Es There Is O There Are O El Y Por Último El Ejercicio Que Tienen Que Hacer Es Leer Este Artículo Que Son Oraciones Afirmativas Esta Es La Casa De Una Persona Y Esta Es La Casa De Otra Persona Luego Aquí Abajo Tienen Que Seleccionar De Qué Casa Están Hablando En En Casa De Sandra Cisneros There Is Esto There Are Esto Y Luego En La Segunda En La Casa De Lorraine Nelson Y Las Siguientes Afirmaciones Utilizando Lo Que Acabamos De Conversar Y Miren Ya Con Eso Terminaron La Sección 2 Entonces Ya La En La Próxima Clase Ya Podemos Conversar La Sección 3 Una Pregunta Se Han Comunicado Con Ustedes Para Informarles De Una Clase De Mañana No Es Que Ordinariamente Las Clases Son De Lunes A Jueves Me Escribieron Para Decirme Que Como Esta Semana Empezamos Martes Para Completar Los Cuatro Días Se Iba A Programar Una Clase Mañana Viernes Pero Solo Esta Semana De Ahí Las Otras Son Lunes A Jueves Voy A Confirmar Si Siempre Sería Mañana Y Les Voy Escribir En El Transcurso De La Mañana Para Confirmarles Y Así Nos Conectamos Y Completamos Porque Si No Se Extendería Una Sesión Más Al Final Déjenme Confirmar Eso Y Así Cuando Nos Mandaron Para La Inscripción Nos Dijeron Que Esta Semana Iba A Ser De Martes A Viernes Tienes Razón Cuando Mandaron Un Mensaje Al Whatsapp Ahí Nos Indicaban De Que En Esta Semana Iba A Ser Los Cuatro Días Solo Que En Lugar De Lunes Iba A Ser Viernes Vaya Muchas Gracias Que Nos Vemos Mañana A Las 9 Y Este Todavía Saben Si Para Mañana No Han Logrado Terminar Los Ejercicios Los Podemos Terminar Juntos En La Sesión De Mañana Y Así Se Duermen Tranquilos El Fin De Semana Sabiendo Que Ya Están Solventes Con La Plata Forma Tienen Alguna Pregunta Antes De Terminar No Yo Los Videos No Los Encontré Teacher Los Videos De Las Grabaciones De Los Que Ustedes Recomendó Yo Estuve Buscando No Se Dónde Los Iba A Enviar O El Link O Las Sugerencias No Los Encontré Pero Ya Se Borraron Creo Que En Cada Sesión Se Borran Los Chats Hagamos Una Cosa Quien Alguien Más Los Necesita Para Escribirles En El Grupo O Se Lo Envió Solo A Usted Yo También Al Grupo Mejor Porque Si También Lo Necesito No Lo Tiene Yo Se Lo Por Por Teresa Levantó La Mano Si Porque Yo También Bueno A mi No Me Cargó El mensaje Pero Nunca Me Cargó Ah Pues No Yo Les Voy A Escribir Les Voy A Escribir Ahorita Con Los Enlaces Y Mañana Si Pueden Ahí Lo Van Escuchando Este Nos Vemos Mañana Entonces Descansen Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Good night To everybody Buenas noches ¿Me iba a decir algo del Miss? Sí, teacher. En medio platicamos y ella nos iba explicando ciertas palabras que no nos las había dado usted y cómo ir formando las oraciones. A mí me cuesta un poco eso de ir formando las oraciones. Ya, vaya. Le agradezco mucho que me lo haga ver, así le puedo apoyar. Por ejemplo, las oraciones en general o algún tipo de oraciones cuando usamos do, cuando usamos das. ¿Cuáles se recuerda que son las que principalmente le generan esta situación? Quizás son como las respuestas en negativo y positivo. Bye. Usted lo que se tiene que fijar es cómo está. Si es una respuesta, quiere decir que hay una pregunta. Entonces, usted le va a servir mucho que identifique el auxiliar o la forma en cómo está estructurada la pregunta. Por ejemplo, si la pregunta es, do you have a car? Entonces, ahí usted ya identifica que la estructura es do, you have. Están usando el auxiliar do, dice usted. Ah, pues en mi respuesta yo lo voy a utilizar y yo voy a decir Yes, I do have a car. O solo, yes, I do. O no, I don't, I do not have a car. No, I don't. Ahí, ¿qué hice yo? Yo hice uso de la misma estructura que yo tenía en la pregunta. Otro ejemplo. Si la pregunta es, por ejemplo, is there any chair in your bedroom? ¿Hay alguna silla en tu cuarto? Por decirle algo. Ah, entonces aquí dice usted. No, aquí no están usando el auxiliar do. Aquí están usando there is. Entonces, si le preguntan, is there any chair in your bedroom? Usted agarra eso y dice, yes, there is a chair in my bedroom. No, there is no chair in my bedroom. Entonces, usted misma hace uso de la forma en cómo le hicieron la pregunta para poder convertirlo a respuesta. No sé si eso le puede ayudar un poco. Usted dígame, si no, le cambio la explicación. Sí, teacher. Quizás es como de leerlo un poco más, ¿verdad? Ir viendo como las respuestas que se van dando en los ejercicios. Como para terminarme de como hacerlo como más ágil. Vaya, ¿por qué no me escribe en WhatsApp y yo le puedo dar otro tipo de ejemplos? Por ejemplo, por decirle algo, le comparto algunos ejercicios complementarios y así usted puede ir practicando y comprendiendo de forma más clara, ¿le parece? Sí, me parece bien. Muchas gracias. Vaya, gracias a usted. Pase buenas noches. Buenas noches.